...del deporte, les va a interesar y mucho. Facu, ¿cómo estás? Buenas noches. Pero claro que sí, Diego Ceparo, un gusto saludarte. Buenas noches para todos. Diego Maradona falleció el último 25 de noviembre, pero dicen que solo muere quien es olvidado. Lejos está el 10 de caer en el olvido a partir de la cantidad innumerable de homenajes que le han hecho en todas partes del mundo. Desde Villa Fiorito, La Paternal, La Boca, Nápoles y podemos nombrar muchísimos lugares más. A esos lugares súmenle el barrio Presidente Perón. Acá estamos, en Alejo Peiret y pasaje tercera posición de la ciudad de Paraná, donde los vecinos están ya en los últimos detalles de este mural homenaje a Diego Armando Maradona. Bueno, vamos a charlar en principio con Quique Olivo. Él es referente acá de la zona, del lugar, de la comisión vecinal también. Quique, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, en realidad, porque todavía estamos de tardecita. Buenas tardes, buenas noches. Estamos, la verdad, con una tarde fantástica, alucinante. Y bueno, con el acompañamiento de todos los vecinos y distintas instituciones que se adhirieron a esta iniciativa. Venimos pintando murales, este no es el primero que hacemos. Venimos pintando murales en distintos barrios de Paraná. Lo hacemos de una forma social. Creemos que con estos tipos de actividades generamos procesos de participación, dejando una enseñanza, dejando un mensaje. Y bueno, esa es la idea, generar un mensaje, dejar una enseñanza. Y consideramos que hacerlo un homenaje al Diego era sumamente importante por el mensaje que dejó lo importante que es el deporte para los chicos. Y también enseñanza a través de mensajes de evitar el mundo de las drogas, que en tal mano está haciendo la sociedad argentina. Y creo que es sumamente importante. Y también no olvidar la alegría que nos dio. Y creo que es sumamente necesario en un pueblo la gente contenta y alegre. Y creo que Maradona se merece este homenaje. Y bueno, llevar adelante este mural participativo, comunitario, también con un protocolo que venimos llevando adelante con el tema de la prevención del COVID. Para nosotros es una gran alegría, una gran satisfacción de poder llevarlo adelante. Quiero agradecer, si vos me permitís, a todos los que se adhirieron a esta actividad. Y bueno, y a las personas que colaboraron también. De una y otra manera, con pintura. A la Asociación Civil de Voluntad Paraná, a la Escolita de Fútbol, Buso y Latte, al Club Neuquén, Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Paraná, al Merendero Multicolor, a la Secretaría de Deportes del Gobierno de Entre Ríos, a Mirada del Alma, a la vecinal Presidente Perón, que están aquí presentes, a la Parroquia Santa Lucía, que están acá presentes también, al Club Atlético Palermo, que están presentes acá también, a la vecinal Cuarteles, vecinal Antonín, le doy un agradecimiento a todos ellos por su marcha, adherirse y acompañar esta iniciativa. Como te dije recién, no es el primero, venimos haciendo una serie de murales, distintos motivos, distintos temas, y bueno, vamos a seguir trabajando, pero creemos que los procesos de participación son sumamente importantes, la sociedad lo está demandando, y bueno, y también dejar una enseñanza en estos procesos participativos de murales. Este es especial, de todas maneras, ¿no? A ver, por la magnitud que tuvo Maradona, un tipo súper reconocido, obviamente, dentro del mundo del fútbol, el tipo que más alegría, dicen que los pueblos no olvidan a quienes lo han hecho feliz, ¿no? Creo que es uno de los ejemplos más importantes en este sentido. Yo creo que Maradona no lo va a olvidar, digamos, si de hecho hay muchas generaciones, un tipo de sacachicos que no lo vieron jugar, y bueno, y lo quieren, y lo admiran, y bueno, yo creo que... Inclusive, el hecho de su fallecimiento ha hecho que hasta quienes lo cuestionaban por un montón de actitudes o de cuestiones de la vida misma, hayan un poco dejado todo eso de lado para valorar lo que el tipo, digamos, nos dio, ¿no? Generosamente. Después del fallecimiento del Diego, lo que me quedó, más allá de lo que uno conoce de él, después de la muerte de él aparecieron cosas que no se conocían, gestos muy solidarios que llevó adelante a lo ancho y a lo largo del país, que recién hoy están saliendo a la luz todos esos gestos que hizo de brindar una ayuda, de ir a cenar con una familia en Neuquén, de ir a jugar a un campito, y bueno, generar esas caricias al alma en la sociedad argentina que ahora que uno no se va a olvidar nunca más. Totalmente. Bueno, el hombre acá que está terminando los detalles finales es tu papá. Él es gringo, es mi viejo, él toda la vida se dedicó a la parte de filete, letras y bueno, pintura, y bueno, y él es parte de este proyecto que estamos llevando adelante. Bueno, ahora se sumó Juan Pablo, otro chico que está por ahí. Y acá está Juan Pablo, mirá, acá está otro de los artistas, porque fueron dos personas, la experiencia del gringo y la juventud de Juan Pablo. Bueno, ¿cómo ha sido Juan Pablo trabajar en este mural tan significativo? ¿Qué tipo de experiencia tenías vos en este rubro artístico? No, fue algo increíble. A mí me gusta dibujar, pintar cuadros, pero nunca había hecho un mural y hace rato, bueno, tenía ganas de hacerlo y cuando surgió la idea de hacerlo con Maradona, le dije que sí enseguida a Quique y bueno, aprendiendo también con el gringo. ¿Ustedes habían trabajado juntos? ¿Alguna vez se conocían, no? Nos conocimos ahora. La primera que trabajamos y, no, increíble. Aparte, él es el que sabe, pero me dio libertad para hacer lo que yo quería, así que... Bien, una linda experiencia. Gringo... Yo tengo que dejar un legado, ¿viste? Él es mucho más joven y yo le voy a transmitir lo que yo he aprendido. Está muy bien. ¿Y quién fue el que seleccionó la imagen en particular? Esto fue, mirá, una idea mía porque pintamos un mural en Anacleto y me gritaban todo. Pintenlo a Maradona. Todo, ¿viste? Yo veía y yo le decía Maradona hay que hacerlo, sí o sí. Bueno, y finalmente fue este lugar elegido para este mural. Un tipo extraordinario. Realmente. Realmente. Y le dio alegría, no solamente alegría, un tipo... Es de la década del 70, o sea, como él se crió, me crié yo. Y te digo la verdad. ¿Pudo... ¿Te parece que pudiste transmitir esa emoción que te genera en esta obra? Ni hablar. ¿Sí, no? Sí, de solo verlo en la foto que él tiene en la puerta de la casa, me acuerdo de mi vivencia acá en el barrio, igual el frente. Muy bien. Qué grande, gringo. Bueno, Quique, la gente quiere cerrar acá con una batucada, que es el sonido del pueblo y la alegría que también ha transmitido... La batucada del barrio, Los Leales, que bueno, que hace muchos años venimos llevando adelante burgas batucadas acá en el barrio, siempre generando un espacio de participación. Quiero agradecer, bueno, antes que me olvide, a personas que nos donaron la parte de pintura al interintendente de la ciudad de Paraná por las pinturas que nos donó. Bueno, también al concejal señor Graneto y a todas las personas que nombré anteriormente. Gracias. Y bueno, lo van a poder disfrutar los vecinos de la ciudad de Paraná que quieran venir a escuchar, a ver el mural. Lo van a ver en el barrio Presidente Perón, en Alejo Pereira y Tercera Posición. Bueno, gracias a ustedes por compartir con nosotros este momento de alegría y para nosotros una gran satisfacción, de verdad, sinceramente, haber pintado este mural en homenaje al Diego. A mí, me hizo llorar de alegría en el 86, tenía tan solo 6 años, viví ese momento en mi casa que en ese momento había poca televisión a color y el barrio se convocaba en casa a modo de tribuna festejando y llorando de alegría. Muchísimos, sí, muchísimos momentos inolvidables. También me hizo llorar con su partida, así que bueno, mínimamente se merecía este homenaje. Como dijo el gringo, la gente en Anacleto pedía el mural del Diego y nosotros la elección de esa imagen que vos preguntaste la hicimos participativa, la gente eligió esa imagen. Ah, excelente. La verdad que quedó fantástico. Bueno, Lleguito Céparo, nos vamos con un poquito de sonido. Acá batiendo los parches con los bombos y la batucada, ¿te parece? Dale, dale. Ahí está. Vamos bailando un poquito. Excelente. Invitamos a la gente a ver el mural del Diego porque está sensacional y agradecemos mucho a los amigos del barrio. A ver cómo suena esta batucada para el cierre. Muchísimas gracias a ustedes. Nos encontramos en la próxima. Dale, Facu. Mientras escuchamos la batucada, le recordamos a la gente que en el barrio Presidente Perón el próximo viernes va a estar Papá Noel con la caravana que organiza Canal 9 Electoral. Así que un poquito de batucada y el próximo viernes hacerle el pedido saludar también a Papá Noel. Bueno, cambiamos de tema.